Tengo seis rehenes. Sí. Joder, estamos viendo este juego. ¿Me vas a ir bajando a todos los tiradores? ¿O le pego un tiro al primero? Tienes diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Demasiado tarde, reacciona más rápido. La próxima. ¿Te he dicho que te los bajo? Vas a reaccionar más rápido. Me quedan cinco rehenes. Pero aquí ya romperíamos negociaciones, ¿no? Negativo. Tengo rehenes todavía. ¿Y puedo permitir que revientas a uno? Tienes que ser más rápido, adaptarte rápido.